Voy a serles honesto. Ya sé que he dicho que voy a hacer un house tour hace dos semanas y no lo hice. Les voy a explicar por qué no lo hice. Porque estas semanas han sido bastante complicadas porque tuve el Final Four de la Kings League y tal, y bla, 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 bla. Luego me pasé de plataforma, ahora estoy en Kik. Entonces eso me consume bastante cerebro del cual yo dispongo. O sea, tengo un cerebro y energía. Otra de las razones es porque quería limpiar la casa antes de hacer un video. Y ayer lo limpiaron recién porque yo estaba buscando a alguien que la limpie. Y vino la señora que limpiaba antes aquí y ya. Y ayer la limpiaron. Pero hay otro detalle. Que la piscina no está limpia. Yo no voy a hacer un house tour ahora, así para video. Y tenerla en la piscina hecha una cagada. Literalmente esa piscina está más asquerosa que la concha de la concha, ¿me entiendes? Entonces está horrible, está verde. No voy a hacer un house tour con la piscina verde, pero, weón. O sea, tienen que tratar esa agua. Weón, hay peces ahí. Hay una fauna en esa piscina. Entonces voy a limpiar la piscina. Grabo el house tour y lo subo, gente. Pero les tengo una muy buena noticia. ¿Cuál es? Gracias, Dieguito, por tu suscripción de un mes. Les tengo una muy buena noticia, gente. Estoy armando un equipo de producción, ¿ok? Que consta de tres partes. No, literalmente consta de tres partes. El productor, que ya está contratado. El camarógrafo, que van a contratarlo. Y el editor. De hecho, uno de esos cuartos que están abajo es para el editor. Es el primero de varios editores que voy a tener. Bueno, así que, good. No es que no estoy haciendo nada, gente. Estoy haciendo cositas. Ya tenemos el productor. Y se vienen los reales. O sea, yo a ese productor, si se le está pagando mensual, es para que me produzca cosas, mierda. ¿Me entiendes? Entonces, yo le voy a mandar a hacer cosas locas como el case en admin. Le voy a decir, para este stream necesito cuatro cabras, una jirafa y un hipopótamo aquí, de la nada. Para el siguiente stream, por favor, necesito cinco cariñosas ahí atrás. Simplemente ahí sentadas para hacer algo. Así, una dinámica de puta madre. Para el siguiente stream, quiero que me decores todo el estudio como si fueran las cucardas. Y pones un letrero en neón que vea las cookies aquí. Para el siguiente stream necesito una... Que contrates a unas bailarinas de Brasil que vengan y hagan todo un show aquí para el stream de la nada. Eso es lo que voy a hacer como parte de mi proyecto aquí en Kik, gente. Así que por eso he contratado a este productor. Y todo lo que gane en Kik lo voy a invertir contratando todo lo que les estoy diciendo. Así que Kik, págame por favor rápido ya. Que quiero ya al toque nomás. De una vez. Primer recibo de Kik. Hago todo eso, bro. Me llego. ¿Banking o no bankenshat? ¿Banking o no bankenshat?